Bienvenidos a un nuevo video, ¿verdad? El día de ahora, pues, nosotros estábamos leyendo varios comentarios de los suscriptores y, pues, este, ahora, pues, este, los suscriptores estaban sugeriendo, sugeriendo, ¿va? ¿Cómo se dice? Sugeriendo. O sugiriendo. Dejando su opinión. Estaban sugeriendo, no sé, ¿va? Pero estaban opinando. Dejando sugerencias. Estaban opinando, ¿va? Bueno, nosotros tuvimos la magnífica idea de hacer el inodoro al sanitario ciego. Está bien. Le propusimos el, ¿cómo se llama, don Chico? Y dijo que estaba bien, no se apoyaría. El problema está en que no sabíamos dónde hacerlo. No sabemos, ¿verdad? Pero ya ahorita ya tenemos más o menos una idea. Hacerlo allá arriba. Pero allá arriba, don Chico, no se puede. No se puede, pues. No se puede. Por el deslave. Por el deslave, se puede ir más rápido y todo. El canestín que quede arriba, baja, para acá abajo, ¿va? Correcto. O sea, no, no se puede hacer nada. Entonces, los suscriptores también estaban sugiriendo, ¿verdad? De que Lucila, usted, Marta. ¿Quién otro está aquí? Cata. Cata. Ajá. Hagan su propio sanitario. No sé cómo, este, ve usted eso. Es decir, que Lucila haga su propio ojito. Nosotros le vamos a ayudar a hacer eso. Se hace uno su planchita y que tenga su ojito. Ellos se estaban sugiriendo, ¿verdad? Ajá. No sé, ¿verdad? Ahorita, pues, para hacer un hoyo a cada quien, se llevaría dinero de las tazas. Uno. Dos. Lo de la planchita. Imagínate, son de lo de doña Lucila, de doña María Cristina, de doña Marta y de Cata. Son cuatro planchas. Ajá. Son cuatro baños. Y de la colocha. Y el mío. Y lo de la casa de Santiago y la colocha. Bueno, ahí ya. Es así, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? No sé qué opinar, qué decir. Porque en este caso, yo diría. Y estábamos pensando también con Don Chico, ¿verdad? Y también agarramos opiniones de los suscriptores. Dijeron de que, ¿por qué no se hace el baño acá? ¿Dónde está el cherdito? Exacto, donde está su chanchito, ¿verdad? Ahí vamos a hacer un huello, algo profundo. Vamos a poner esa planchita. Y ustedes hacen su necesidad. Es ahí. Pero eso sí, ¿verdad? Usted. Ustedes. Porque sería de todos, ¿verdad? Sí, pues. Mantener más o menos el baño limpio. Ajá. Sí, porque va a estar cerca de la casa. Exacto. ¿Verdad? Va a estar cerca de la casa. Pero tendría que ser lavable, ¿verdad? Sí, pues. En este caso. Bueno, ahora bien, para las personas, ¿verdad? Que deseen apoyar. Y ahí sí ya empezaríamos nosotros, ¿verdad? Si quieren apoyar a Cata para comprarle nuestra tacita, nosotros haríamos un chihuayito allá en la esquina, ¿verdad? Ya directamente solo para ella. Ajá. Es que, fíjate de que... Ajá. Aquí está dura la... Está dura la situación. La situación. Ajá, porque cuesta acomodarse uno, ¿verdad? Dónde poner, dónde... Otra de las cosas es mirarnos de que... Sinceramente, don Chico, acá, ahorita que estamos en invierno, hay mucho eslave. Entonces, para hacer un bañito, yo pienso de que no es como quien dice, solo hacer una subchampita de lámina. Este, en este caso, lo que se puede... Mira, pues. Se va... Por ejemplo, aquí, mira. Lo que se va a hacer es componer bien, hacer como se hizo acá, ¿verdad? Se hace un pedacito, un murito, ¿verdad? Y se pone eso y ya lo metemos. Ajá, basta. Se trata de hacer eso. Para este caso, pues, tendrían que sí apoyar todos los hijos de un chico. Ajá, todos ellos. Así se hace eso. Se hace un murito y ya, este, uno, pues, pone la plancha, el hoyo y todo eso, ¿verdad? Ahora, este, para las personas que estaban opinando, hacer un baño, este, a cada... Por ejemplo, a Lucila, a Capa, a Marca, a María Cristina. Tendrían, tendrían que comprarse cuatro tazas, ¿verdad? Y el presupuesto no lo tenemos nosotros. Es decir, nosotros con gusto ayudaríamos en trabajar. Es decir, hacer el hoyo, pero, este, y el material. Ajá, es un problema, ¿verdad? Exacto. Ajá, tampoco les estoy diciendo a los suscriptores, ustedes, ven, no sé. Obligadamente, vamos. O sea, tampoco quiero que haya malos entendidos también, ¿verdad, don chico? Sí. Ajá. Nosotros nos comprometimos, también con Mr. Charlie, dijo, ¿verdad? Yo puedo poner, este, la tacita y, este, una de cemento. Esa era nuestro, es nuestro, este, presupuesto, prácticamente, ¿verdad? Y puede sentar una, una planchita. Ese es nuestro presupuesto. Pero recordad que, como yo dije la vez pasada también, de que el baño ciego acá no se podría poner con una taza de, o sea, de cemento, sino que sí o sí tendría que ser lavable. ¿Por qué? Porque el lavable, pues, o sea, bien lo desinfectan. Porque recordad que si vas a hacer uno ahí donde están diciendo, donde están diciendo los suscriptores, y yo pienso que afectaría a ambos más a Lucila acá y a un chico que ellos están hasta abajo. Porque recordad que el viento, pues, a veces viene aquí para allá. Pero mirá, pues, este, se le echa cal. Hay muchas maneras de cómo componer todo eso. Sí, también. ¿Le echaste el oro? Media vez, este, uno, pues, trate la manera de mantener el olor bajo control. Porque, mira, aquellos baños que hicieron antes, estaban cerca de tu casa, tiraban mal olor. Sí, tiraban mal olor, si uno no le echaba, este, ceniza. O sea, y eso es que estaba fuera, ¿va? ¿A nosotros no nos hicieron dejar baños, mamá? Ah, bueno, es una, es una suposición, ¿va? Ah. Es una suposición, ¿va? Y el vecino, o sea, el vecino, pues, le tenía un olorcito porque él no cuidaba el baño. Exacto. Pues, pues, él echaba cal, o sea, ceniza. Es una de las cosas, ¿verdad, don Chico? Ajá. ¿Usted se comprometería a mantener eso, pues, este, más o menos bastante aseadito, va? Y todo eso. Ahora, de eso se trata. Y para que ellos tengan también, este, un baño digno. Y también para las personas que desean apoyar a Lucila, a Cata, a doña Marta, a doña María Lucila, a doña María Cristina. Que diga, disculpe, dice, se me cruza un cable ahí. Se detra la lengua. Ajá, vaya, lo pueden hacernos, miren, pero nosotros con gusto podemos poner la mano de obra. Así es. Con gusto podemos poner la mano de obra. Nosotros le hacemos un poquito a todo, ¿va? Se trata de hacer la plancha, yo podría hacer la plancha, va. Lo bonito de que vos podías hacer eso. Esa es la ventaja, ¿verdad? Lo que podemos hacer es sacar la sierra. La mesa. Sí, pero eso es una ventaja que tenemos. Pero eso sí, pues, para las personas, ¿verdad? Que desean apoyar esto. Sobre don Chico, doña María Cristina, Lucila, Cata, Marta. Podían, este, hacerlo, ¿verdad? Entonces, este, algunas palabras que don Chico tenga que decir, algo que usted quiera hablar. No sé, está bien, madre, ya que gracias a Dios que ellos tienen esta buena conciencia con nosotros. Pues, bendito sea Dios y nosotros estaríamos también avanzados a las ideas de ellos. Y estar ahí, como dijo acá, pues, el amigo acá, siempre tratando la manera de... Tenerlo limpio, ¿verdad? Ajá. De hacerlo, pues, ¿verdad? No, y para eso tienen que estar casi todos de acuerdo también. Sí, es cierto. ¿No se lo hagan mucho eso? Sí, porque ahorita, por el momento... Es una hipótese de lo que está haciendo, o sea, de lo que se va a hacer. Ajá. Es algo de lo que está hablando, miren, tratamos de hacer esto. Bueno, pues, con la... con una buena intención también, ¿verdad? Con una buena intención también. Y por el momento yo pienso que se empezaría con Don Chico. ¿Por motivos de qué? Sería, prácticamente eso sería universal, ¿verdad? Porque sería de todos. Para que todos lo usaran, ma. Y si hay personas que quisieran apoyar acá Lucila, Cata o... O también, ¿quién? Marta, ¿verdad? Este Marta, también puede usar un huequito de allá, un huequito de allá. Sí, pues. Y el de Lucila, pues, acomodarían más o menos que lugarcito. Exactamente. Ajá. Pero, ahí, pues, que... Ellos decidan, ¿verdad? Nos comprometemos en uno. ¿Verdad? Exacto. Ajá. Mi sartén le dijo que está bien, se comprometería uno en uno. Ajá. Ahora, pues, para las personas que desean apoyar, pues, perfecto, va. Que ellos digan para quién sería el segundo. Exacto. Porque ahí sí que aquí vamos a la voluntad de Dios, va, y al apoyo de las personas que ya decidan a quién quieren apoyarla. Ajá. Así es. De qué manera, pues, se puede hacer. Sí, pues, entonces... Nos comprometemos a hacer el hoyo y hacer la planchita que va encima y sentarla. Exactamente. Y desde ya, pues, agradeciéndole ya a todos, va, por siempre guiarnos en lo bueno y lo malo, va, porque yo sé que a veces, pues, ustedes, pues, siempre dicen que hagamos cosas diferentes y, pues, por supuesto, acá, pues, yo pienso que acá, pues, es una muestra que nosotros queremos empezar a darles también con lo que es el proyecto de la hecha del baño de... Para los que se quieren sumar, o sea, que están míticos, ¿verdad? Ajá. Así es. Ahí sí que toda ayuda, pues, se estará haciendo... Sea bienvenida, sí o sí. Y públicamente, por supuesto, para que la persona, pues, y ustedes como suscriptores, pues, queden ahí, este, satisfechos, ¿verdad? De que todo se está haciendo bajo nuestra honradez y ahí sí que dicen, vale, que lo que es de uno es de uno y lo que no es de uno, pues, es de uno, ¿verdad? No, eso no es así. ¿Cómo es? Lo siento mucho. ¿Cómo es entonces? Mira, ¿cómo dicen? ¿Cómo, cómo dijiste vos? Lo que es de uno, ajá, y lo que no, no. No, vaya, pero yo tengo mucho dicho. Ajá. Si no es tuyo, puedes luchar para tenerlo. Ajá. No es de que si va a ser, si no es tuyo, no es tuyo, ¿va? Si lo querés, tenés que hacerla, trata la manera de tenerlo, ¿va? Sí, pues. Ajá, tenés que echarle ganas también, porque no te puedes quedar esperando con los brazos cruzados y si es tuyo va a ser tuyo, ¿va? Ajá. No tiene lógica. Si querés algo, tenés que luchar, la verdad. Ajá. Ahí sí que, sí o sí, ¿va, don chico? Sí, sí o sí. Si yo quiero una, mi coca, tengo que trabajar también si quiero una, mi hora, ¿va? ¿Qué es una tú? Una, mi cococoro. O sea, son cosas así, yo lo veo de esa manera, ¿va? Sí. Ahí sí que, eso de que el destino y todo eso, es mentira. Son refranes de la vida, ¿verdad? Es que depende de qué nos diga también. ¿También? Sí, depende de qué nos diga. Ajá. Ajá, depende de qué nos diga, es como es en la colocha. Ay, Dios, yo... Por ejemplo, así. Un pedrajo para mi cuata. No, yo no estoy diciendo nada malo. Me decí la fe que se me... Yo no lo voy a decir para no decir para no decir. Si no esto, sí. Entonces, gracias, amigos, por siempre, pues, comentar. Ajá. Y, pues, gracias a ustedes, pues, vamos a ver si empezamos. Exacto, y continuamos. Así es. Así es.